Hola, ¿qué tal? Estás en el consultorio de la doctora Etna y el día de hoy hablaremos sobre la pastilla del día siguiente a través de la TV de hoy. ¡Comenzamos! La pastilla anticonceptiva de emergencia, también conocida como pastilla poscoital o la píldora del día siguiente, se utiliza como medida de emergencia para prevenir el embarazo en caso de tener relaciones sexuales sin protección, ya sea porque no usaste pastillas anticonceptivas previamente, te saltaste alguna de ellas o fuiste víctima de una agresión sexual o tu método anticonceptivo falló, es decir, el condón se rompió. No tiene que considerarse como método anticonceptivo de toma regular, ya que contiene altas cantidades y hormonas que puede alterar tu ciclo menstrual, ocasionando efectos secundarios y recordando que no previenen las enfermedades de transmisión sexual. La pastilla del día siguiente o del día después no finaliza un embarazo que se ha implantado, actúa principalmente al retrasar o evitar la ovulación. Existen dos presentaciones, unidosis en la cual la toma debe ser de inmediata y monodosis, se toma la primera pastilla de inmediato y 12 horas después. Recordando que la efectividad de ambas pastillas depende del tiempo en que te las tomes y me refiero a que entre más rápido te la tomes es mejor, ya que si la tomas dentro de las primeras 12 a 24 horas la efectividad es del 95%, comparado a que la tomes 3 días después, la efectividad disminuye hasta el 20% y puedes quedar embarazada. La pastilla del día siguiente no resulta adecuada para todas las personas, no tomes una pastilla del día después en los siguientes casos. Si eres alérgica a cualquiera de los componentes de la pastilla o estás tomando determinados medicamentos que puedan disminuir la eficacia de la pastilla del día después, como algunas estatinas. Los efectos secundarios de la pastilla del día después suelen durar solo unos días y pueden incluir los siguientes, como náuseas o vómitos, mareos, fatiga, dolor de cabeza, sensibilidad de las mamas, sangrado en periodos menstruales o sangrado menstrual más abundante, dolor o calambres en la parte baja del abdomen. Para una máxima efectividad se debe iniciar un método anticonceptivo de emergencia lo antes posible, después de tener relaciones sexuales sin protección. No se recomienda tomar más de dos veces al año, recordando que no es 100% efectivo. Uno de los efectos secundarios más comunes al ingerir la pastilla es náusea o vómito. Si tú llegaras a vomitar después de dos horas de haberla tomado, tienes que comunicarte de inmediato con tu profesional de salud para saber si debes tomar otra dosis. No tengas relaciones sexuales hasta tanto comiences con otro método anticonceptivo. La pastilla del día después no ofrece protección duradera contra el embarazo, ya que tiene un efecto entre 11 a 15 horas. Por lo tanto, si tienes relaciones sexuales sin protección en los días y semanas posteriores a tomar la pastilla, corres el riesgo de quedar embarazada. Asegúrate de comenzar a usar o reanudar los anticonceptivos. Usar la pastilla del día después podría demorar tu periodo menstrual hasta una semana. Si presentas dolores muy intensos en el abdomen o sangrados abundantes, es importante que acudas con tu médico. Además, será necesario para valorar qué método anticonceptivo es el correcto para ti, dependiendo tu estado de salud, tus necesidades personales y expectativas reproductivas. Si te quedaste con tus dudas, escríbeme en mis redes. Facebook como Sanae Salud y Belleza o Doctora Etna Sánchez. En Instagram como arrobasanae-csb. No olvides darle like a este video, compartir y dejar tus comentarios. Vive sanamente, usando lo mejor, sin abusar de nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!